Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. Pongan aquí en los comentarios desde dónde nos visitan, desde dónde se conectan. De verdad, muchas gracias por seguir estos proyectos. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y desde el Facebook Live en Update. Esperemos que este taller virtual Manejo Integral del Paciente Crítico sea de su agrado. No se despeguen de la transmisión. Por favor, etiqueten a sus amigos, a sus enemigos, a todos los que quieran estar actualizados y sobre todo en este taller va a ser algo más interactivo, algo más práctico que va a abarcar desde arritmias en áreas críticas, lo que es la interpretación y la aplicación de las gasometrías, lo que es la ventilación mecánica, eso va a ser el día de mañana y también lo de pseudoanalgesia en el paciente bajo ventilación mecánica. Estamos seguros que este taller virtual y esa interacción va a ser de mucha utilidad. Por favor, todos los que quieran su constancia, el día de mañana, de una vez les comento, va a estar disponible en la caja de comentarios aquí en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y también en la caja de comentarios, fijado en el primer comentario el día de mañana, en lo que es el update, el Facebook de update en paciente crítico. Así que no se despeguen donde estén más cómodos, sean bienvenidos aquí en el Facebook o sean bienvenidos también en el canal de YouTube. Yo soy Eder Samarrón y empezamos con el primer tema que es identificación de arritmias. Estará a cargo de la doctora Paola Villa, especialista en urgencias y actualmente cursando medicina crítica. No se despeguen porque después de la sesión habrá una interacción. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi PACRI, manejo integral en el paciente crítico. Yo soy la doctora Paola Villa Cortés, urgencióloga y residente de medicina crítica. El día de hoy vamos a hablar de identificación de arritmias. Recordemos primeramente la definición de arritmia es cualquier ritmo que no sea regular y que no sea de origen sinusal. Si recordamos, nosotros tenemos una despolarización auricular inicialmente, lo cual se refleja electrocardiográficamente con una onda P. Una onda P precedida de un QRS es un dato de que tenemos un ritmo sinusal. Otro dato es que tengamos un RR regular o una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Recordemos las fases del electrocardiograma donde tenemos la despolarización auricular iniciada por la onda P, la despolarización ventricular reflejada por el complejo QRS, la repolarización ventricular por el ST y una parte por el ST y otra parte por la onda T. Tenemos que establecer nuestros ritmos de paro. Recordemos que existen ritmos de paro desfibrilables y no desfibrilables. Dentro de estos ritmos también existen taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquiarritmias tenemos que clasificarlas si son estables o inestables y las bradiarritmias igual si son estables o inestables o sintomáticas o asintomáticas según la AHA. Obviamente recordemos que pues la taquiarritmia y la bradiarritmia tenemos que identificar que el paciente tenga pulso, si no pues estaremos hablando de un ritmo de paro. Los ritmos de paro desfibrilables. Dentro de ellos pues está la fibrilación ventricular. Recordemos que la fibrilación ventricular es el ritmo más caótico que existe donde no hay un QRS ni P claramente visibles. La frecuencia es indeterminada, el QRS es variable tanto en forma como en tamaño, no hay nada establecido. Aquí podemos observar el corazón, cómo se comporta mediante una fibrilación ventricular. También tenemos la fibrilación ventricular fina que esta la podemos confundir con asistolia ya que es un trazo más alargado, más prolongado donde no se aprecian exactamente los complejos QRS. Ahorita vamos a diferenciar una de la otra, cómo podemos hacer diagnóstico diferenciado. La taquicardia ventricular es otro ritmo de paro desfibrilable donde tenemos un ritmo regular, la frecuencia oscila entre 100 a 150 latidos por minuto y nuestro QRS es ancho. Es una de las más fáciles de identificar puesto que es un ritmo regular y un QRS ancho. Ahora dentro de los ritmos de paro no desfibrilables tenemos la actividad eléctrica sin pulso. Es cualquier ritmo que tenga ausencia de pulso. La frecuencia pues va a ser cualquiera y QRS cualquiera, es decir cualquier ritmo que pueda establecerse con un paciente que no tenga pulso. La asistolia es otro ritmo de paro no desfibrilable donde no hay ningún ritmo, es un trazo isoeléctrico, no hay ninguna frecuencia, no hay aparición de los QRS. Pero cómo identificar si es una asistolia o es una fibrilación ventricular fina. Bueno, tenemos que hacer una lista de comprobación de la asistolia. Tenemos que valorar que los cables estén bien conectados tanto en el paciente como en el monitor. Una vez que valoremos que están bien conectados y aún así tenemos la duda, podemos doblar el voltaje y verificar que en dos derivaciones esté el mismo trazo. Si doblamos el voltaje y vemos que aparecen ondas complejos, QRS irregulares, estaremos hablando de una fibrilación ventricular fina. Si vemos que se sigue comportando isoeléctrico, entonces estaremos ante una asistolia. Dentro de los ritmos de paro, pues tenemos que valorar al paciente inicialmente si el paciente responde, si el paciente respira, si el paciente tiene pulso. Entonces si no tiene ninguna de estas tres características el paciente, iniciaremos nuestro CAV, es decir, compresiones, vía aérea y ventilación. Después de las compresiones tenemos que valorar si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. La desfibrilación, recordemos, la tajicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y dentro de los no desfibrilables, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. ¿Cuáles son nuestras causas reversibles de paro cardíaco? No olvidemos nunca las 5 H y las 5 T. La hipovolemia ante un paciente ya sea con choque hemorrágico o puede ser una hipovolemia no oligoémica, hipoxia, hidrogeniones que el paciente curse con una acidosis metabólica severa, hipo o hipercalemia en sus distintos escenarios por las diferentes causas, hipotermia, tóxicos, tamponada de cardíaco, neumotórax, atención ante un traumatismo, trombosis coronaria de las principales causas de muerte y trombosis pulmonar. Sin embargo, existen algunas otras entidades que pueden causar paro cardíaco, como es la fibrilación ventricular idiopática, el síndrome de Brugada, que este lo podremos diagnosticar electrocardiográficamente por dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se va a ver una elevación de la onda J donde está el ritmo como si fuera una silla de montar. Y el tipo 2, también existe una elevación de la onda J pero hay una inversión de la onda T, se va a reflejar en el electrocardiograma como si fuera una aleta de tiburón. Entonces son datos patognomónicos del síndrome de Brugada. Tenemos también el síndrome de QT largo que este a su vez puede ser adquirido o congénito. Adquirido porque algunos de los fármacos nos pueden producir reprolongación del QT. Y congénito porque existen diferentes tipos, aún así, dentro del congénito que nos pueden desencadenar una muerte súbita. Esto se puede interpretar en el transcurso de la vida del paciente como que haya cursado con síncopes o incluso que tenga muerte cardíaca súbita familiar, que también es otra de las causas. Tenemos síndrome de preexcitación como el Wolf-Parkinson-Wild, sería un ejemplo, los bloqueos auriculo-ventriculares que ahorita más adelante los vamos a desglosar y el congénito cortis, que esto se trata de un impacto a nivel torácico donde el impacto es tan fuerte que ejerce una señal, un potencial de acción en el momento de un periodo refractario relativo. Entonces, se desencadena una señal y empieza a despolarizarse realizando una arritmia letal y causando la muerte. Dentro de las taquiarritmias, estas se pueden subclasificar según la localización, según donde se desencadena el estímulo, si es supraventricular o ventricular. Dentro de las supraventriculares tenemos la taquicardia supraventricular per se, la fibrilación auricular rápida y el flotter auricular rápido. Y dentro de las ventriculares, la taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica. La polimórfica recordemos que es la torsada de points. La taquicardia supraventricular la vamos a observar con un ritmo regular. La frecuencia es aproximadamente más de 180 latidos por minuto. El QRS es angosto. Esta se va a confundir ocasionalmente con la taquicardia sinusal, pero recordemos que la frecuencia es la que marca la pauta. La fibrilación auricular, esta es por excelencia la arritmia más arrítmica. Su ritmo es irregular. La frecuencia es variable. Recordemos que no existen ondas P que precedan el QRS, porque no se está desencadenando el estímulo desde el nodo sinusal. Y el QRS es angosto. El flotter auricular se caracteriza porque el ritmo, el QRS puede ser regular o irregular. Y algo patognomónico de este ritmo son las ondas CFE en forma de sierra, las cuales se observan regulares. La frecuencia es variable, sin embargo puede oscilar entre 250 a 350 latidos por minuto. Y el QRS es angosto. La taquicardia ventricular es una de las más fáciles que comúnmente se puede ver, ya que el ritmo es regular, es un QRS ancho y la frecuencia puede oscilar entre 100 a 150, mientras que esté arriba de 100 latidos por minuto. Pero lo vamos a determinar fácilmente por lo ancho del QRS y que es un ritmo regular. Y finalmente, la taquicardia ventricular polimórfica o torsade points o puntas torcidas, que este es un ritmo irregular, la frecuencia varía arriba de 100, 150 latidos por minuto y el QRS es ancho. Algo patognomónimo de esta taquicardia es que es como si se girara en su propio eje el trazo. Bueno, estos son los ritmos de paro. Ahora, dentro de las taquiarritmias, van a ser en pacientes que cursen con pulso, obviamente, si no tienen pulso, pues estamos hablando de ritmos de paro. La frecuencia normalmente es arriba de 150 latidos por minuto. Cuando tenemos un paciente con una taquiarritmia, tenemos que valorar inicialmente el ABC, que tenga la vía aérea permeable, que haya buena ventilación, buena respiración y pues que no esté chocado el paciente. ¿Cuáles son los datos que nos van a decir si la taquiarritmia es estable o inestable? Si el paciente cursa con hipotensión, si el paciente cursa con un estado mental alterado, si cursa con dolor precordial, dolor torácico o datos de falla cardíaca aguda. Esto va a ser la pauta para clasificarla si es estable o es inestable. Si es estable, es decir, si no cursa con ninguno de estos parámetros, entonces tenemos que el tratamiento es farmacológico. Sin embargo, si cuenta con uno solo de estos cuatro, ya lo vamos a considerar como inestable y el tratamiento va a ser una cardioversión sincrónica. Entonces, el manejo de la taquiarritmia dentro del manejo estable, pues hay que establecer primero cuál es la taquiarritmia que se nos está presentando, porque incluso si tenemos una taquicardia supraventricular estable, recordemos que podemos iniciar el manejo conservador con masaje carotidio, con lo cual puede revertir. Sin embargo, si no revierte, podemos administrar la adenosina con una primera dosis de 6 miligramos y si no revierte ante esta dosis, una segunda dosis de 12 miligramos. Recordemos que el procedimiento es cuando hay una administración de este por vía intravenosa a nivel braquial, se tiene que elevar el brazo y pasar un bolo de 10 a 20 mililitros de solución salina, posterior a ello para la rapidez del mecanismo de acción del fármaco. Otro tratamiento antiarrítmico que tenemos en esta taquiarritmia estable es la amiodarona, con una dosis de 150 miligramos en 10 minutos. Se puede llegar a repetir la dosis y dejar una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por minuto durante 6 horas. Ahora, si la taquiarritmia en nuestro paciente es inestable, si le está dando datos de inestabilidad hemodinámica, el tratamiento sería la cardioversión, pero las dosis de los Jules serían dependientes del QRS y del ritmo. Si es regular, si es irregular, si el QRS es ancho o es estrecho. Si tenemos una taquiarritmia de un QRS estrecho que es regular, llámese la taquicardia supraventricular inestable. La dosis de Jules sería de 50 a 100. Si tenemos un QRS estrecho e irregular, como lo es en la fibrilación auricular, tenemos que darle una dosis dependiendo del monitor, si tenemos un monitor bifásico o monofásico. Si tenemos un desfibrilador bifásico, una dosis de cardioversión de 120 a 200 Jules. Y si es monofásico, una dosis de 200 Jules. Y si nuestro complejo es ancho y es regular, estaremos hablando de una taquicardia ventricular, la dosis será de 100 Jules. Recordemos que aquí tenemos que presionar la opción de cardioversión para no llegar a desfibrilar al paciente y que se pueda complicar. Ahora, si es ancho y es irregular, estaremos hablando de una fibrilación ventricular y aquí la dosis es de desfibrilación, es decir, de 200, 300 Jules. Dentro de las bradiarritmias, tenemos las bradicardias y los bloqueos. La bradicardia puede ser la bradicardia sinusal, la fibrilación auricular o flotera auricular lentos o el ritmo nodal. Y dentro de los bloqueos auriculoventriculares, tenemos el de primer grado, segundo grado, el cual se va a subclasificar en MOVITS 1 y MOVITS 2 y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ok, recordemos que la bradicardia sinusal es un ritmo regular donde sí hay una onda P porque es sinusal, la despolarización inicia en el nodo sinusal. La frecuencia es menor de 60 latidos por minuto y tenemos un PR normal. Los bloqueos, tenemos el auriculoventricular de primer grado donde el ritmo va a ser regular. Aquí la frecuencia va a estar menor de 60 y se va a caracterizar porque el PR es prolongado. Es prolongado y está fijo. Siempre va a ser mayor de 0.20 segundos precedido al QRS. El bloqueo AV de segundo grado se clasifica en MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1 es un ritmo irregular donde la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto y el PR tenemos un fenómeno de Weckenbach. ¿Qué es esto? Que hay una progresión, una prolongación progresiva del PR. Es decir, el PR está arriba de 0.20 segundos pero se va prolongando progresivamente hasta que llega a una P que no conduce. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2, el ritmo es irregular, la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto y hay una prolongación del PR pero no es progresiva, es una prolongación fija y va a haber una P que no conduce. Es decir, PR prolongada, PR prolongada, P que no conduce. Esta puede ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, es decir, una P prolongada, otra P prolongada y otra P que no conduce. Ahí estamos hablando de un 2 a 1 porque son dos que sí conducen a una que no conduce. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado se caracteriza porque es un ritmo regular, la frecuencia menor de 60 latidos por minuto y la frecuencia auricular y ventricular son independientes una de la otra. Cada quien lleva su ritmo van por distinto ritmo, pero aún así son regulares. Entonces, aquí podemos valorar los tres grados de bloqueos auriculoventriculares. El primer grado que es la prolongación fija del PR. El segundo grado que es la prolongación progresiva del PR hasta llegar a una P que no conduce. El MOVITS 2 que es una prolongación fija del PR y sí hay P que no conducen. Y el tercer grado que es una disociación auriculoventricular donde cada quien tiene su ritmo. Bueno, dentro de las bradiarritmias vamos a valorar obviamente es en pacientes que cursan con pulso donde una frecuencia cardíaca es menor de 50 latidos por minuto. Vamos a valorar inicialmente el ABC, la vía aérea, que el paciente esté ventilando y que esté sin datos de choque. ¿Cuáles son las pautas que nos van a decir si es estable o inestable? Pues las mismas. Si hay hipotensión, si hay una alteración de estado mental, si hay dolor precordial o incluso si hay datos de falla cardíaca aguda. Si el paciente no cursa con ninguna de estas pues solamente hay que observar al paciente, tenerlo en monitorización y observación continua para que no se vaya a complicar o vaya a progresar a un ritmo peor. Ahora, si tiene alguno de estos datos ya lo consideraremos como inestable y la terapia pues va a ser farmacológica iniciando con atropina, 0.5 miligramos intravenoso de 3 a 5 minutos, cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de dosis de 3 miligramos si la primera dosis que se aplicó es ineficaz, es decir, si no revirtió. Otra opción de tratamiento es que si no se da ante la atropina vamos a solicitar un marcapasos transcutáneo para colocárselo al paciente. Si no lo tenemos, pues ya iniciar una infusión de dopamina o una infusión de adrenalina. Y ese sería el manejo en cuanto a la identificación de las arritmias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Paola por la sesión del manejo de arritmias. Identificación y manejo. Ahora vamos a hacer una interacción referente a este tema. Un tallercito que espero que se pongan muy gustos porque vamos a ir interactuando. Les voy a poner un ritmo, un escenario, un ritmo y ustedes me van a ir contestando qué diagnóstico y qué tratamiento darían acorde al minicaso que les voy a poner a continuación. Muy bien. Entonces, hay que recordar siempre que, pues, debemos reconocer al paciente cuando tenga un ritmo sinusal. Ahora lo vamos a hacer o nos vamos a entrenar cuando esté en movimiento, es decir, en un monitor cardíaco. Aquí tenemos que existe una onda P que precede al QRS. La onda, el QRS es equidistante, visualmente hablando, y la frecuencia cardíaca la tiene entre 60 a 100. Esto te indica que es un ritmo sinusal. Este paciente, pues, prácticamente está está normal en la frecuencia cardíaca y en el ritmo. Es decir, para que definamos arritmia, es un paciente que su impulso eléctrico no provenga del ritmo del nodo sinusal y que, pues, exista presencia de una ARRI, de una RR irregula. Muy bien. Algo que no se mencionó, pero que también es importante comentar, pues, es la taquicardia sinusal, la cual, pues, obviamente no es una arritmia que se trate directamente, sino es consecuencia de alguna situación como fiebre, dolor, ansiedad, estado de choque, etcétera. Vende situaciones que causarán un aumento en la frecuencia cardíaca más de 100, ¿vale? Pero que tienen las características sinusal. P, QRS, RR equidistante, aunque aquí hay un poco de alternancia eléctrica que puede presentarse también. Entonces, bueno, esto es una taquicardia sinusal y no hay que confundirla con algunas arritmias rápidas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar más en interacción. Pónganse buzos aquí en los comentarios, en la caja de comentarios en YouTube o en Facebook, en los comentarios como tal. Y vamos a poner el ritmo cardíaco de un paciente que está hipotenso, que trae un dolor torácico, es tipo ángor, resanginoso, opresivo, y radiabrazo izquierdo, llega al servicio de urgencias con esta sintomatología dentro del abordaje, vámonos dirigido a este ritmo cardíaco que estamos viendo aquí, el cual se lo describo. Pueden comenzar a poner qué ritmo es. Es un ritmo rápido con QRS ancho, ¿de acuerdo? La distancia entre R y R es equidistante, ¿de acuerdo? Y tiene una frecuencia cardíaca más de 100, en este caso 154. ¿Qué diagnóstico con este cuadro clínico y qué tratamiento le darían? Los voy a leer. Bueno, ya vi que unos ya comenzaron a poner. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí, ok, muy bien. Entonces, es una taquicardia ventricular monomórfica que está inestable. ¿De acuerdo? Este paciente, como ya están, deben de estar poniendo algunos, ¿de acuerdo? Es TB monomórfica inestable. Y el tratamiento sería una cardiovasión eléctrica sincrónica, le correspondería a 100 joules, eso lo determina las características del ritmo, 100 joules es lo que ocupa y siempre es importante una pseudoanalgesia en medida de lo posible, que es casi todos los pacientes para que, pues, no tengan este evento tan desagradable de recibir una cardioversión. Entonces, esta sería, obviamente, el paciente tiene pulso, por eso no se trata de otra cosa como desfibrilación, etc. Entonces, es una taquicardia ventricular monomórfica inestable. Muy bien, a todos los que están comentando y vamos con el siguiente caso. Es un paciente que está inconsciente, verificamos que está inconsciente, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? No responde, está boqueando, ¿de acuerdo? Se activa el sistema de emergencias, se checa pulso, no lo tiene y se inicia un abordaje, el que debería ser, que ahorita me van a decir qué es, y se encuentran con este ritmo cardíaco. Es un ritmo caótico prácticamente, no tenemos P, S, QRS, no hay una frecuencia cardíaca determinada y ustedes me dicen qué es lo que deben de hacer ante este escenario, vayan poniéndolo nuevamente, qué es lo que van a hacer qué harían, qué sería lo correcto, ¿sale? Y los voy a leer. Producción, producción a todo lo que da el cronómetro contando y efectivamente, efectivamente, es una fibrilación ventricular, ¿de acuerdo? es una fibrilación ventricular, como ya lo hemos dicho, es un ritmo caótico, el tratamiento sería una RCP de calidad, pero solamente en lo que tenemos monitor desfibrilador y le damos una desfibrilación precoz. Obviamente, hay que pensar cuál es la H o la T, cuál es la causa que ha llevado este paciente a inestabilidad hemodinámica. En este caso, pues a un paro cardíaco, pero también en cualquier taquia arritmia, obra de arritmia, hay que determinar cuál es la causa que llevó a este paciente a esta situación eléctrica cardíaca. Sí, muy bien. Diría un amigo, fibrilación vesicular, de nervios, de nervios, están ahí comentando. Muy bien. Este no aquí, pero en algunos otros lugares de puros nervios comentaron eso. Muy bien, perfecto. Continuamos para no perder mucho tiempo. Muy bien, vamos a ver el siguiente ritmo. Los voy a ir situando. Es un paciente muy adormilado que llega a la sala de emergencias. Está hipotenso, destaca que está hipotenso, destaca una frecuencia cardíaca menos de 40 dentro de su abordaje. Realizan este monitoreo y encuentran este trazo. Les voy a ir describiendo, vayan pensando, vayan analizando cuál sería su diagnóstico y su tratamiento. Fíjense bien, las ondas P como se manifiestan. ¿Sale? Algunas veces pueden coincidir con un QRS, pero son ondas P regulares y también vayan viendo cómo se encuentran los QRS, es decir, los latidos auriculares que son las P y los latidos ventriculares que son el QRS. Vean cómo son ritmos regulares los latidos ventriculares, pero muy lentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico y cuál sería el tratamiento? Muy bien. Ahí comencen a ponerlo. Ya me prendo el cronómetro. Y muy bien, perfecto. Efectivamente, como se está comentando, es un bloqueo AB completo o un bloqueo AB de tercer grado. Y el tratamiento de este tipo de pacientes es la colocación de un marcapasos. ¿Por qué? Porque la atropina, al final de cuentas, es una, de arritmia inestable, pero la atropina no causaría un efecto benéfico. Solamente podría estimular, aumentar la frecuencia auricular y causar una taquicardia ventricular en el contexto de un bloqueo AB completo y pues no, sería inclusive peor, ¿no? Entonces hay que poner un marcapasos, de preferencia un marcapasos transcutáneo que es el primero que se pone y también, si no hay disponible, pues un marcapasos farmacológicos como dopamina o adrenalina en infusión continua. Si hay un experto y existe la posibilidad, pues un marcapasos endovenoso también es una muy buena opción. Si quieren ver más videos, aquí en el canal de YouTube, entrenamiento en áreas críticas y en la página de Facebook, Urgencias Quieres Osculares pueden visitarla. Ahorita no, hasta que se acaban la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto, un bloqueo AB completo. Siguiente, casito. Muy bien, sigan comentando y les trata de un paciente con antecedente de hipertensión arterial y que llega al servicio de urgencias con palpitaciones, ¿sale? En el, sus signos están bien, la presión arterial está en 120-80, tiene una saturación del 98%, no tiene ángor o algún dato de inestabilidad hemodinámica o hipoperfusión tisular, solamente destaca una frecuencia cardíaca por arriba de 100 y en el trazo del electrocardiograma presenta este ritmo. Al momento de checar la frecuencia cardíaca o el pulso, lo sienten muy arrítmico, dicen por ahí, dicen por ahí, esta, esta arritmia no se ve, se escucha. Entonces, es la reina de las arritmias, se la voy escribiendo, escúchenla, esta no necesariamente rápida, puede ser lenta, media o alta, aquí estamos poniendo un ejemplo de que estuviera con una frecuencia más de 100 y vean cómo es una distancia entre R y R irregular, no hay ondas P y existe una onda fibrilatoria de base, en algunas ocasiones se puede ver con más claridad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el tratamiento? Esto, si se dan cuenta, no lo vimos en la sesión práctica con la doctora Paola Villa, está aquí mismo en esta transmisión, pero es algo importante que hay que comentar. A ver, ¿cómo dicen? Ajá, efectivamente, esta no se, no, esta no se cardiovierte, o sea, esta no se realiza una cardioversión eléctrica sincrónica. ¿Qué es lo conveniente en estos pacientes? Lo conveniente en estos pacientes es iniciar un control de frecuencia cardíaca a que esté menos de 100 de preferencia y con beta bloqueantes o con calcio antagonistas. Eso sería lo ideal. Se trata de evitar la miodarona porque puede regresar a sinusal y todavía no hacemos una alguna evaluación más profunda que es lo que se debe hacer. Se inicia una anticoagulación siempre tomando riesgo-beneficio de sangrado, de acuerdo, con las diferentes escalas que pueden existir y algo muy importante se evalúa si hay trombos intracavitarios con ecografía cardíaca y también el tamaño de la aurícula. No valdría la pena tratar de regresar a sinusal en alguien con una aurícula derecha, una aurícula izquierda muy dilatada, más de 4 centímetros y sería riesgoso regresar a sinusal a un paciente que presenta trombos intracavitarios porque obviamente regresarlo a sinusal implicaría un riesgo cardioembólico muy, 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 muy importante. Entonces, es importante eso. Todos los que tengan más de 48 horas de evolución, aunque a veces es difícil determinarlo, pues estaría de más de 48 horas aumenta el riesgo cardioembólico. Muy bien. Ya por las últimas no se nos despeguen, ya vamos a terminar esta sesión. Se trata de una mujer joven que se está preparando físicamente, ha tenido, ha consumido medicamentos para bajar de peso y para mejorar su rendimiento. También hay, puede ser una mujer o puede ser un hombre, para que no haya problemas. Quien llega al servicio de urgencias con ansiedad, refiere palpitaciones solamente presión arterial normal, 110-60, saturando al 98%, no refiere a algún otro dato más que esto, y le detectan un pulso muy rápido que está en más de 180, en este caso está en 185. Vayan pensando el diagnóstico, yo les voy a describir, es un ritmo rápido, QRS estrecho, ¿de acuerdo? QRS estrecho, así como Orlando en algunas otras pláticas ha mencionado, el RR es regular, ¿sale? Y no se aprecia la onda P antes del QRS. Vamos, sigo leyendo qué manejo, qué diagnóstico tiene, qué diagnóstico y qué tratamiento, qué abordaje le daría. Producción. Muy bien. Y efectivamente, por ahí ya están en los comentarios, muy, muy bien, es una taquicardia supraventricular estable. ¿Cuál sería el manejo? Alguna maniobra vagal, puede ser alguna balsalva o puede ser algún masaje carotido cuando no se tenga alguna situación de riesgo embólico, ¿sale? Y si no responde a un masaje vagal, 8 a 10 segundos o alguna maniobra de balsalva o alguna modificada que es balsalva con elevación abrupta de piernas, si no mejora, pues entonces cardioversión farmacológica, puede ser con adenosina, puede ser con algún calcio antagonista como verapamilo o inclusive con amiodarona. Entonces, bien importante este manejo y claro, ver por qué a lo mejor está tomando algún estimulante simpático, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante saber la causa de esta situación. Ya de las últimas, pacientes se encuentran en RCP, ¿vale? Se encuentran durante RCP, compresiones, ventilaciones, llega el monitor desfibrilador y hacen un quick look. Ponen las palas en el pecho del paciente y aprecian este ritmo. Vayan pensando, es un ritmo rápido, QRS a ancho, son irregulares, vean cómo cambia de una porción a otra del trazo, ¿de acuerdo? Muy bien, y en este contexto, ¿qué es lo que sería el diagnóstico y qué abordaje realizaríamos? Lo sigo leyendo y vamos a ver, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, es una taquicardia ventricular polimórfica. Este caso específicamente, este tipo de taquicardia ventricular polimórfica, se le conoce como torsada de points o taquicardia helicoidal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Una desfibrilación precoza, al final de cuentas, es una taquicardia ventricular sin pulso, una desfibrilación precoza, todo lo que es nuestro monitor desfibrilador, si es monofásico, 360, si es bifásico, 200 y algo muy importante, si también se sospecha de que sea por, que se encuentre con algo de hipomagnesemia, se puede reponer de forma aguda el magnesio. Muy bien, perfecto. Bonus, 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 ya antes de acabar, este paciente tiene ángor, somnolencia, hipotensión, está medio, medio jodidón, ¿de acuerdo? Le toman, le imprimen un dedos largo del monitor cardíaco y tienen este ritmo, es un ritmo muy lento, no hay onda P y QRS son equistante uno del otro. ¿Cuál sería su diagnóstico y cuál sería su tratamiento? Los leo, los leo aquí, voy a poner un poquito, es una bradicardia inestable al final de cuentas y el manejo sería con atropina si no responde, que se considera no responder a atropina cuando con la primera dosis bien puesta no aumenta la frecuencia cardíaca ya es alguien que no va a responder. Entonces, hay que pensar en un marcapasos transcutáneo, farmacológico y pues esta situación es muy grave, posiblemente si tiene ángor y el contexto es un infarto, entonces es muy, muy, muy riesgoso que vaya a evolucionar a un paro cardíaco, específicamente este ritmo para que no se les olvide, es un ritmo nodal y efectivamente puede ser despedida ya esté con pulso o más impulso, una actividad eléctrica sin pulso, pues son ritmos prácticamente despedida, ¿no? Por eso sale aquí Cristiano Dali pues pensando en su novia, ¿no? Belín, que a lo mejor para estos momentos ya están separados, así como es de dinámico el medio artístico. Entonces, muy bien, bueno, pues por si les queda alguna duda, esta es la sistolia, siempre hay que verificar que no sea una fibrilación ventricular fina con la lista de comprobación de la sistolia, publicar el voltaje, bueno, que los cables estén bien conectados al paciente y al monitor y pues prácticamente verificar cuando es posible en dos derivaciones, de D2 te pasa a D3, de D2 te pasa a D1 y ves que no exista, pues que exista realmente la asistolia, que es un ritmo prácticamente ahora sí que posiblemente de despedida. Así que, pues, se acabó esta sesión y no se pierdan a continuación al doctor Salvador Sánchez, no se despeguen por favor, porque vamos a ver ahora lo de gasometrías. El doctor Jesús Salvador Sánchez, él es en su genciólogo es intensivista y les va a hablar del taller de gasometría. No se despeguen, ya está listo el doctor para presentar, para transmitir su sesión de gasometría. Les va a ser igual una porción inicial, la primera parte de teoría, un poco de teoría y después va a haber unos ejemplos de interpretación gasométrica que tiene su método muy descrito de tres pasos, tres fórmulas y esperemos que sea de su agrado. Chava, anda por ahí. Bueno, muchas gracias, lo dejamos con el doctor Salvador Sánchez. No se despeguen, este es el primer día del manejo inicial del paciente crítico. Recuerden, etiqueten a sus amigos, a sus enemigos, aquí en la caja de comentarios o en los que están en Facebook, también en los comentarios propiamente. Adelante, Chava, con gasometrías. Hola, buenas tardes, soy el doctor Salvador Sánchez, vamos a platicar el tema del ácido vaso, tres pasos, solo tres fórmulas, muchos de ustedes ya deben de estar familiarizados con esta forma de leer y de interpretar gasometrías, vamos a dar un pequeño repaso de este tema, de un tema que en lo particular considero único y apasionante entre todos los diferentes temas que vamos a tratar en estas pláticas. Vamos a dividirlo en cuatro partes, la primera parte, quisiera hacer alusión a lo que somos nosotros, somos el grupo Ácido Base de Veracruz, de lo complejo a lo sencillo, nos integramos desde el 2015, tenemos experiencia ya de cinco años a través de diferentes congresos, ponencias, foros nacionales, cursos, diferentes publicaciones también que hemos realizado a través de la, de estos cinco años. Realmente nosotros comenzamos desde el 2011 a trabajar sobre este tema, pero prácticamente la conformación fue a partir del 2015. en el 2018 tuvimos apoyados con la editorial Sampra de imprimir el primer libro Ácido Base de la Evidencia Hoy, tuvo muy buena aceptación, muy buena respuesta, con muy, con muy buena distribución por parte del público para el 2020, el 18 de septiembre del 2020, tenemos preparado el lanzamiento del manual práctico Ácido Base Líquidos y Electrolitos, estamos a prácticamente tres semanas y espérenlo, avisaremos en las diferentes redes sociales para que puedan adquirirlo. La segunda parte, ya adentrándonos en el tema, es la toma de muestra. Quisiera resaltar que cada vez que nosotros vamos a interpretar, vamos, o decidimos analizar una gasometría, o decidimos hacer un estudio gasométrico a un paciente para tomar decisiones, el 75% de los errores se cometen en la fase preanalítica, ni siquiera nos muestra aquí, ni siquiera estamos analizando los datos que nos da el gasómetro, la fase preanalítica consta de cuatro pasos, la preparación, la toma de muestra como tal, el almacenamiento y el transporte, el 75% de los errores cuando nosotros realizamos el examen gasométrico ocurren en esta fase, existe una fase dos que es la fase analítica, donde involucra propiamente el equipo o el gasómetro y la fase posanalítica, esta fase que nos corresponde a nosotros a la hora de interpretar la gasometría y que parece que es la que nosotros vamos a tocar en este, con estas diapositivas. los cuatro pasos que les comento de la fase preanalítica es preparación, el 75% de los errores ocurren en la fase preanalítica, pero la gran mayoría de los errores va a ocurrir en el primer paso y es en la preparación. Lo ideal sería tener jeringas con el parí de litio, parí de la seca para que nosotros pudiéramos tomar una muestra, muchas de las unidades no cuentan con este tipo de jeringas y utilizamos la famosa jeringa de insulina. Lo recomendable es aplicar de 8 a 12 unidades de insulina por cada mililitro de sangre o de 0.01 a 0.04 mililitros de heparina por cada mililitro de sangre. Para fines prácticos lo correcto es impregnar la jeringa de heparina. Yo cargo la jeringa con heparina y voy a toda la heparina que esté en la jeringa hasta que prácticamente no salga nada de la jeringa y con eso estoy seguro de que el paciente queda o de que la jeringa queda impregnada con heparina. La toma de la muestra per se el almacenamiento y el transporte. Quisiera resaltar que en el almacenamiento tenemos la teoría o tenemos la vieja práctica de meter al refrigerador las gasometrías cuando eso sencillamente no debería de suceder. Una gasometría es un estudio que si lo solicitamos es porque lo vamos a interpretar en ese momento si lo solicitamos en ese momento es porque nos es útil y nos va a ayudar a tomar decisiones. Si nosotros nos vamos a tardar más de 30 minutos en interpretar una gasometría o en tenerla en nuestras manos pues realmente estamos faltando al principio básico de un estudio y es la necesidad del mismo. Entonces no debemos de tomar una gasometría si no vamos a tomar decisiones con ellas y vamos a tardar más de 30 minutos almacenada en el refrigerador ¿por qué? Porque el plástico con el frío las moléculas de plásticos va a existir contracción y eso puede igualar los gases a nivel atmosférico y dentro de la gerinta de plástico propiamente. Y el transporte el transporte no debe de ser en estos tubos en muchos de los hospitales existen y que se lanzan a través de vacío por todo el hospital hasta que llegan al laboratorio o no la gasometría debe de ser llevada. Quise resaltar esto porque insisto la gran mayoría de los errores ocurren en la fase preanalítica la gran mayoría de los errores ocurren no a la hora de interpretar la gasometría incluso antes de tomarla estamos cometiendo el 75% de los errores. Otra cosa que quisiera resaltar es la ley de Henry vean ustedes cómo los gases si se modifican cuando la temperatura no es constante escucho constantemente a algunos compañeros cuánto tiene de Fio2 cuánto tiene de Fio2 cuando realmente eso no es esencial según la ley de Henry el gas se va a modificar si se modifica la temperatura entonces lo más importante para el dato más importante que debemos de poner en el gasómetro es la temperatura que tiene el paciente entonces ustedes observen en este cuadro como a 37 grados centígrados la Fio2 es de 80 y la Fio2 es de 40 en temperatura de 39 grados centígrados la Fio2 sube hay más liberación de oxígeno por parte del eritrocito pero también sube la Fio2 por el mismo fenómeno entonces esto al subir el CO2 pues hay una pequeña caída del pH la temperatura constante los gases disueltos en un líquido no deberían de modificarse pero cuando la temperatura cambia los gases van a cambiar por esto les quiero decir que el dato más importante para cuando nosotros vayamos a realizar una gasometría debe de ser la temperatura otra situación importante de la cual existe controversia desde hace ya varios años es si utilizamos bicarbonato o si utilizamos déficit de base para interpretar trastornos metabólicos es una situación de escuelas es una situación como en muchos otros temas de continentes la escuela de bosco en el caso de los americanos están a favor del uso del bicarbonato y esto desde 1957 pero los europeos en el 58 Copenhague hablan del déficit de base ahora si se dan cuenta pues prácticamente evalúan lo mismo algunos tienen ventaja o deben de tener alguna ventaja o desventaja uno sobre otro la cual vamos a platicar más adelante pero el primer tema de controversia es el continente algunos son los de la escuela de bosco los americanos otros son los de la escuela de Copenhague en este caso los europeos y la otra situación es que en la gasometría encontramos dos bicarbonatos el bicarbonato actual y el bicarbonato estándar y encontramos dos de base el de base actual y el de base estándar siempre será importante utilizar los estandarizados esto porque estos no se van a ver modificados por el CO2 o por la parte respiratoria del paciente aquí podemos observar una gasometría una gasometría que de un GEM3000 sin coximetría que es un gasómetro de lo más común que existe y si se dan cuenta en la parte de arriba habla de valores medidos y de manera estándar el gasómetro pone 37 grados centígrados pero este valor no es el que debemos de tomar nosotros según lo que escuchamos con la ley de Henry el valor que deberíamos de tomar es el corregido a temperatura porque los gases si se van a modificar con la temperatura este es el valor correcto podemos observar el bicarbonato actual y el bicarbonato estándar el bicarbonato actual que si se va a ver incluido por el componente respiratorio por eso lo conveniente es utilizar el bicarbonato estandarizado también tenemos el déficit de base actual y el déficit de base estándar lo correcto es utilizar el déficit de base estándar o el SF que es una sigla en inglés fluido extracelular pero eso es lo correcto porque no se van a modificar con el componente respiratorio en esta tercera parte vamos a hablar propiamente del tema que nos atañe aquí y es vamos a empezar con la importancia del tema porque es importante el tema porque los trastornos ácido-base rara vez tienen un carácter primario muchas de las veces o la gran mayoría de las veces son secundarios a una patología nos pueden revelar procesos patológicos insospechados algunas intoxicaciones acidosis metabólica de origen no determinado nos puede un trastorno ácido-base nos puede orientar a cuál es la intoxicación que tiene el paciente entonces normalmente ocurre en secundario a una patología de base y van a develarnos procesos patológicos insospechados los datos epidemiológicos no son muchas de las veces son dispares en diferentes textos esto porque existen varios métodos de leer para interpretar o leer las gasometrías y esto ocasiona que existan diferentes datos epidemiológicos existen diversas definiciones y clasificaciones pero realmente el método de Henderson-Hasselbach ya con más de 100 años sigue siendo el principal método por el cual se lee o se interpreta la gasometría en esta línea del tiempo podemos observar que Henderson-Hasselbach desde 1908 y 1916 nos dice o nos enseña a interpretar los trastornos ácido-base a través del tiempo se han agregado otros autores Sigar y Anderson con el método de base y Nariz con el método de la Neon-Gap Peter y Stuart en la diferencia de iones fuertes Fig y Fen y Hilflix simplificando el método de Stuart y recientemente el año pasado el doctor Luchano Gatinoni con el exceso de base al ácido-ácido entonces a través del tiempo han surgido diferentes formas de leer o de interpretar las trías de leer o de interpretar los trastornos ácido-base lo cierto es que actualmente no los utilizamos de manera independiente de hecho los utilizamos de forma combinada quisiera empezar con el método de Henderson-Hasselbach y llamarlo así enfoque tradicional o convencional quisiera que observaran que el método de Henderson-Hasselbach prácticamente tiene tres variables el pH el CO2 y el bicarbonato no habla de déficit de base no habla de anión-gab esos son otros métodos métodos que complementan al método tradicional pero solamente son tres variables pH CO2 y bicarbonato otro método de leer o de interpretar gasometrías es el déficit de base que fue escrito por Seager y Anderson como vimos por ahí del año 1977 lo consideramos complementario por llamarlo de alguna manera sencillamente porque lo combinamos con el enfoque tradicional que es el de Henderson-Hasselbach que incluye pH CO2 y bicarbonato si Anderson hablan del déficit de base el déficit de base habla de problemas estrictamente metabólicos anormalidades estrictamente metabólicas que es el déficit de base son los equivalentes de ácido o base que necesita que se necesitan para corregir una alteración metabólica en un litro de sangre a una temperatura de 37 grados centígrados y poder normalizar el pH los rangos normales más o menos 2000 equivalentes por litro este déficit de base lo personal lo utilizamos nosotros nuestra forma de leer las gasometrías respecto al bicarbonato porque el doctor Stewart considera que el déficit de base es mejor que el bicarbonato sencillamente porque el bicarbonato es una variable muy simple para explicar una variable tan compleja como es el trastorno metabólico y a través del déficit de base combinado con el método de Stewart podemos darnos cuenta que el trastorno metabólico puede ser ocasionado por alteraciones por un efecto del agua por un efecto del cloro por efecto de proteínas por efecto del fósforo por efecto de los años no venidos y por efecto del lactato estrictamente estas estas guías que se publicaron en el año pasado nos comentan que el déficit de base y el bicarbonato prácticamente a la hora de la aplicación clínica no muestran diferencias para el diagnóstico alteraciones metabólicas y que no deberíamos de diferenciarlos sencillamente podemos utilizar cualquiera de los dos a referencia de estas guías otra forma complementaria al método de Henderson y Hashelbach recordando pH CO2 y bicarbonato y en el otro método complementario que es el déficit de base agregamos la brecha aniónica la brecha aniónica es descrita por Emmett y Nariz también por ahí del 70 y tanto 77 y sencillamente o en términos sencillos es la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas las districaciones y aniones plasmáticos esta brecha aniónica la podemos obtener a través de una fórmula una fórmula sencilla que es sodio que es un catión menos cloro y bicarbonato que son aniones el valor normal es de 8 a 12 pueden encontrar por ahí un valor de 12 a 16 esto si le agregan el potasio a la fórmula de otra manera 8 a 12 es el valor que más utilizamos ¿para qué nos sirve la brecha aniónica? nos sirve para clasificar los trastornos ácido base de los trastornos metabólicos en dos tipos normoclorémico e hiperclorémico el normoclorémico tiene la característica de que el paciente gana hidrogeniones o tiene falta en la eliminación de los hidrogeniones en el hiperclorémico existe pérdida de bicarbonato sencillamente el que está del lado del normoclorémico son diagnósticos diferentes a los que están del lado de la hipercloremia es importante resaltar que la brecha aniónica debería de corregirse a la albúmina porque por cada gramo de albúmina descendido caerá 2.5 la brecha aniónica entonces debemos de corregir la brecha aniónica con nuestra albúmina por ejemplo si el paciente tuviera brecha aniónica de 13 y el paciente en estado crítico tiene 3 de albúmina podríamos obtener una brecha aniónica seguramente a la hora de corregirla por arriba de 13 andaría no sé en 15 o 16 ¿por qué? porque la brecha aniónica se ve disminuida cuando la albúmina cae por debajo de su valor normal es un pequeño algoritmo donde podemos encontrar cómo interpretar la brecha aniónica que puede ser normal puede ser elevada o puede ser una brecha aniónica incluso baja o negativa es un pequeño algoritmo de cómo ustedes pueden interpretar la brecha aniónica otra forma otro modelo de interpretar los trastornos ácido-base o de leer una gasometría es a través del modelo de Stuart y el modelo de Stuart nos habla de también de un problema respiratorio evaluado a través del CO2 y nos habla de un problema metabólico el problema metabólico lo pone a partir de la diferencia de iones fuertes aparentes y la diferencia de iones fuertes efectiva la diferencia entre los iones fuertes aparentes y los iones fuertes efectivos resulta el GIF o el GAP de los iones fuertes y Stuart nos habla de que los trastornos ácido-base obviamente el respiratorio está marcado por el CO2 pero el metabólico nos habla de la diferencia de iones fuertes aparente y que los trastornos metabólicos pueden estar dados por el agua ya sea déficit de agua o exceso de agua que también puede estar dado por el cloro por hipercloremia o por hipocloremia esa es la diferencia de iones fuertes la diferencia de iones fuertes efectiva nos dice que la hipoalbuminemia y la hipofosfatemia o la hiperalbuminemia y la hipofosfatemia pueden ocasionar alteraciones metabólicas entonces este es otro modelo del cual nosotros podemos utilizar para evaluar las alteraciones ácido-base recientemente el año pasado el doctor Gattinoni habla del déficit de base al láctico en esta diapositiva ustedes van a poder observar que cuando el déficit de base es negativo nos habla de aniones no medidos normalmente una función renal deteriorada y esa es la razón por la cual el déficit de base al láctico se vuelve negativo y por la cual el lactato en los aniones no medidos se vuelven significativos por ejemplo si el paciente tiene menos 10 de déficit de base y usted tiene 5 de lactato menos 10 más 5 de lactato tendría menos 5 de déficit de base al láctico sería un déficit de base al láctico negativo ese paciente a pesar de que tiene 5 de lactato la principal causa de acidosis metabólica serían los aniones no medidos en déficit de base al láctico negativo nos habla de aniones no medidos y finalmente tenemos en esta diapositiva a través de las diapositivas previas les quise representar que existen modelos el modelo tradicional es de Henderson y Hasselbach que utiliza pH bicarbonato y CO2 y el modelo de Peter Stewart que utiliza diferenciariones fuertes aparente efectiva y el GAR de los iones fuertes un método complementario de base de base a través de Sigari Andersen la brecha neónica y el exceso de base al láctico del doctor Luciano Gattinoni en esta diapositiva pueden ustedes encontrar todos los modelos que acabamos de mencionar a través de los cuales nosotros podemos realizar evaluaciones de las alteraciones ácido-base en la actualidad no los utilizamos de forma independiente de hecho los combinamos sin ningún problema y muchas de las veces si no obtenemos un diagnóstico en la clínica el paciente es otra a través de un modelo podemos evaluarlo y si no coincide lo que nosotros el resultado que tenemos podemos utilizar un siguiente modelo y a través de ese modelo obtener el trastorno ácido-base real bueno ya se ha visto y se ha profundizado con el doctor Chava mucho lo que es la sesión de teoría vamos ahí adquieran su libro está muy bueno ácido-base pero ya va a llenar también un manual práctico que está muy muy bueno agradecemos a la Asociación Mexicana de Medicina de Emergencia especialmente al doctor Javier Saavedra por todo el apoyo a nuestro webinar somos un grupo de trabajo de esta sociedad a lo cual le invitamos a seguir su página también muy bien entonces a continuación sin más se realizarán ya un poco más aterrizado estos conceptos para que a través de ejemplos ya netamente en los tres pasos que vamos a ver a continuación con Chava pues se vea la aplicación para interpretar adecuadamente y para abordar adecuadamente estas alteraciones ácido-base listo Chava continuamos ¿sale? y ya adentrándonos en la forma de interpretar las gasometrías si se dan cuenta nosotros hemos promovido esta fórmula o esta forma sencilla de interpretar o de leer una gasometría solo tres pasos y solo tres fórmulas los tres pasos en orden de frecuencia son el pH el CO2 y la base entonces utilizamos el pH y el CO2 que son parte del modelo de Henderson y Hashemash y la base que es parte del modelo de Siga y Anderson y utilizamos un modelo combinado de tres pasos ¿por qué la base? porque sencillamente podemos obtener el origen del trastorno metabólico a través de la combinación del déficit de base y del modelo de Stuart cosa que no podemos hacer con el bicarbonato por eso utilizamos esta forma en este modelo la base ¿cuáles son las tres fórmulas? existen n cantidad de fórmulas que nosotros podemos utilizar utilizar para interpretar las gasometrías o interpretar las alteraciones ácido-base nosotros escogimos estas tres fórmulas tenemos los documentos o los papers de donde los estudios originales de dónde o por qué utilizamos estas fórmulas y finalmente son fórmulas fáciles de recordar sencillas y que se pueden utilizar a la cabecera del paciente si tenemos acidosis metabólica utilizamos 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2 alcalosis metabólica 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 y problema respiratorio crónico ya sea acidosis o alcalosis PS2 menos 40 por 0.4 y obtenemos la base esperada si se dan cuenta nosotros no decimos nada nuevo realmente lo único que promocionamos es el orden cuando yo aprendí a leer electrocardiogramas me dijeron primero ve la VR para ver que esté bien tomado el electrocardiograma después obtener el ritmo la frecuencia y el eje después de muchos años sigo haciendo lo mismo porque lo he hecho tantas veces que prácticamente lo hago de manera mecánica es lo que nosotros tratamos de hacer que se utilice una misma forma de leer la gasometría con el pH el CO2 y la base solo 3 pasos y con solo 3 fórmulas 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2 cuando el paciente tiene acidosis metabólica 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 el paciente tiene alcalosis metabólica y PS2 menos 40 por 0.4 cuando el paciente tiene un trastorno respiratorio ya sea acidosis o alcalosis crónica solo 3 pasos y solo 3 fórmulas porque es importante el orden el orden es importante tan importante es que cuando nosotros observamos desorden podemos ver esta imagen que es una imagen clara y evidente de cómo se ve algo desordenado pero cuando nosotros somos ordenados ocurre lo contrario entonces como podemos observar este hombre nunca fue feo sencillamente tenía la cara desordenada entonces así de importante es el orden a la hora de hacer la interpretación de los trastornos ácido base nos vamos con un ejemplo vean ustedes este es un algoritmo que nosotros hemos propuesto un algoritmo para que ustedes puedan llevar a cabo la interpretación de las gasometrías entonces como utilizar según la ley de Henry los corregidos a la temperatura y podemos observar un pH que se encuentra normal y podemos observar un CO2 es el segundo paso que se encuentra anormal en ese momento identifico un problema y que tiene ese CO2 es acidosis o es alcalosis está debajo de 35 entonces identificamos alcalosis respiratoria entonces ahora nos vamos a ir al paso 3 que es la base dijimos que si la base se encuentra en rangos normales la alcalosis el problema respiratorio se considera agudo si la base se encuentra fuera de rangos normales el trastorno respiratorio se considera crónico entonces la base está en menos 2.4 se encuentra alterada estamos enfrente de una alcalosis respiratoria crónica ¿qué fórmula ocupo? PSO2 menos 40 por 0.4 entonces 34 menos 40 estamos hablando de menos 6 por 0.4 menos 2.4 y si ustedes observan la base estandarizada tiene menos 2.4 este paciente tiene un problema respiratorio crónico el paciente tiene un problema respiratorio crónico y no tiene un componente metabólico agregado vamos con otro ejemplo mismo algoritmo un algoritmo que nos ayuda a interpretar las gasometrías de manera fácil y de manera sencilla nos vamos nuevamente al paso 1 que es el pH el pH se encuentra normal no encontramos ningún problema ahí nos vamos al paso 2 que es el CO2 se encuentra normal no encontramos ningún problema ahí nos vamos a la base la base está alterada dijimos que el valor es más menos 2 dijimos que la base nos enseña trastornos estrictamente metabólicos entonces este paciente tiene una base positiva tiene un trastorno metabólico del tipo alcalosis metabólica en qué fórmula pienso que tengo alcalosis metabólica 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 y nos va a dar la PCO2 esperada la PCO2 esperada o calculada es de 40 y el paciente tiene 41 es más menos 2 entonces este paciente tiene alcalosis metabólica pero no tiene un trastorno respiratorio agregado este es un algoritmo muy sencillo que ustedes pueden utilizar para hacer el diagnóstico o la interpretación de las gasometrías vamos a ir a los ejemplos algunos ejemplos para que ustedes se más familiaricen con esta forma de leer las gasometrías con solo 3 pasos con solo 3 fórmulas la fórmula de acidosis metabólica la famosa fórmula de Winters es una fórmula que obtuvimos bueno yo no verdad pero se obtuvo desde hace ya varios años 1967 en esta imagen ustedes pueden observar una correlación lineal con una R de 0.97 que es una correlación lineal casi perfecta y vemos un delta de CO2 por un delta de bicarbonato entonces cuando el bicarbonato está en 24 y disminuye 1 entonces el CO2 disminuirá 1.5 con un punto de intercepción en esta correlación lineal de 8 con un error estándar de 1.1 y de aquí nace esta fórmula 1.5 por bicarbonato más 8 más menos es la que utilizamos cuando nosotros encontramos acidosis metabólica se los quisiera explicar en este ejemplo nos vamos a la primera gasometría el primer ejemplo la N significa normal y la A significa anormal entonces vamos al paso 1 que es el pH el pH está normal no encuentro ningún trastorno ahí me voy al paso 2 que es el CO2 está normal no encuentro ningún trastorno ahí me voy al paso 3 a la base la base está alterada la base nos indica trastornos estrictamente metabólicos y vemos una base negativa o sea tiene acidosis metabólica identificamos acidosis metabólica inmediatamente pensamos en esta fórmula 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2 y dijimos que 22 por 1.5 33 más 8 41 el paciente tiene CO2 de 41 entonces solamente tienen acidosis metabólica le corresponden 41 de CO2 y tiene 41 de CO2 solamente tiene acidosis metabólica nos vamos al ejemplo 2 vean el pH está en 7.34 está alterado ¿sí? ¿qué identifico en ese paciente? acidosis ahora me voy al paso 2 el CO2 está alterado pero si fuera acidosis respiratoria tendría que estar arriba de 45 y no está arriba de 45 o sea no es respiratoria me voy al paso 3 ¿cómo está la base? alterada entonces y está negativa identifico acidosis metabólica una vez que identifico acidosis metabólica aplico la fórmula y le corresponde 41 de CO2 le corresponden 41 de CO2 pero no tiene 41 de CO2 tiene menos CO2 del que debería de tener estaba riendo CO2 este paciente tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria en el siguiente ejemplo podemos observar un paciente con acidosis metabólica tiene menos CO2 del que le corresponde tiene más CO2 del que le corresponde entonces este paciente tiene acidosis metabólica más acidosis respiratoria tiene 44 de CO2 y debería de tener 41 entonces tiene acidosis respiratoria está reteniendo CO2 este es un algoritmo que nosotros proponemos identifiquemos identifiquemos si es metabólica debemos de evaluar el trastorno si existe trastorno agregado entonces vamos a evaluar si existe trastorno agregado y vamos a utilizar esta fórmula y como vimos si el CO2 de la gasometría es igual al CO2 que nosotros calculamos con la fórmula de Winters pues entonces el paciente tiene solamente acidosis metabólica no tiene ningún trastorno agregado ahora si el CO2 es menor al de la gasometría por ejemplo el CO2 de la gasometría es menor al CO2 calculado con la fórmula va a tener alcalosis respiratoria agregada decíamos que tenía 41 de CO2 y tenía le correspondía tenía 34 le correspondían 41 tenía menos CO2 de que nosotros que se esperaba tenía alcalosis respiratoria agregada y cuando el CO2 de la gasometría es mayor al CO2 calculado con la fórmula tendrá acidosis respiratoria agregada una vez que nosotros identificamos al metabólica debemos de calcular la brecha aniónica para ver si es elevada o si es normal si es normal podemos calcular el ratio cloro sodio y evaluar un trastorno terciario si es elevada si es anormal si es normal podemos calcular la brecha aniónica urinaria ya sea positiva o negativa y misma situación en la fórmula de alcalosis metabólica esta es una correlación lineal una correlación lineal de la cual también se obtiene la fórmula de alcalosis metabólica y también es un artículo de 1982 es un artículo clásico no es lo mismo clásico que viejo entonces es un artículo clásico de donde nosotros obtenemos la fórmula de alcalosis metabólica y nos vamos a los ejemplos entonces en la primera gasometría tenemos el pH está normal en 7.43 en la el paso 2 que sería el CO2 está normal con 40 hasta ahí yo no identifico ningún problema me voy al paso 3 que es la base la base está alterada tiene 4 de base o sea está positiva tiene un problema metabólica un problema metabólico de tipo alcalosis metabólica cuando yo identifico alcalosis metabólica pienso en esta fórmula 0.7 por bicarbonato más 21 y este paciente debería de tener 39 de CO2 y tiene 40 es más menos 2 entonces solamente tiene alcalosis metabólica no hay un trastorno respiratorio agregado nos vamos a la siguiente gasometría este ejemplo 2 vemos el pH el pH está en 7.43 está alterado que tiene este paciente alcalosis vamos al paso 2 alcalosis es respiratoria no tiene menos de 35 de CO2 entonces no es alcalosis respiratoria me voy a la base la base está alterada está en 4 positivo entonces alcalosis metabólica identifico alcalosis metabólica inmediatamente pienso en esta fórmula y dijimos que 0.7 por bicarbonato por 26 más 21 es 39 este paciente debería tener 39 de CO2 y tiene 36 tiene menos CO2 del que le corresponde entonces tiene alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria agregada y finalmente en este tercer ejemplo nuevamente observamos alcalosis metabólica y aquí debería tener 39 de CO2 y tiene más CO2 del que le corresponde entonces el paciente tiene acidosis respiratoria agregada alcalosis metabólica más acidosis respiratoria nuevamente un algoritmo que nosotros proponemos para el abordaje de la alcalosis metabólica identificamos un trastorno agregado a través de esta fórmula 0.7 por bicarbonato si el CO2 de la gasometría es mayor que el CO2 calculado y acidosis respiratoria agregada si el CO2 de la gasometría es igual al calculado tiene alcalosis metabólica sin un trastorno respiratorio agregado y si el CO2 de la gasometría es menor al CO2 calculado tiene una alcalosis respiratoria agregada como se aborda la alcalosis metabólica a través del coronario si tiene menos de 20 es clorosensible si tiene más de 20 es clororesistente si es clororesistente debemos devolver la presión arterial del paciente si es hipertenso si no es hipertenso tiene una serie de diagnósticos diferenciales que pueden observar ustedes en este algoritmo diagnóstico el problema respiratorio agudo dice no aplique la fórmula solo evalúe no aplique la fórmula solo evalúe la base dijimos que para diferenciar un problema respiratorio agudo de uno crónico debemos de utilizar la base si la base se modifica es un trastorno crónico si no se modifica es un trastorno agudo como podemos observar en este artículo el delta de la base por el delta del CO2 es de cero en los trastornos respiratorios la base no se modifica por lo menos en los trastornos respiratorios agudos no se modifica la base con respecto al CO2 vean este ejemplo el pH como está alterado está anormal que identifico en este pH acidosis esta acidosis es respiratoria está más de 45 este CO2 si efectivamente es acidosis respiratoria ahora me voy a la base es aguda o es crónica la base está normal entonces voy a identificar acidosis respiratoria aguda ¿por qué? porque la base no se modifica se encuentra normal ahora el problema respiratorio crónico si aplique usted la fórmula ¿cuál es la fórmula? PSO2 menos 40 por 0.4 ustedes pueden observar que el delta de la base ocasiona un delta de 0.4 en el CO2 la base si se modifica cuando el problema respiratorio es crónico y obtenemos esta fórmula PSO2 menos 40 por 0.4 nos vamos a los ejemplos vean el ejemplo 1 el pH está en 7.325 tiene ácidos me voy al paso 2 que es el CO2 esta acidosis es respiratoria tiene más de 45 de CO2 entonces es acidosis respiratoria ahora esta acidosis respiratoria es aguda o es crónica la base está alterada es acidosis respiratoria crónica entonces pienso en esta fórmula PSO2 menos 40 por 0.4 65 menos 40 25 por 0.4 10 tiene 10 de base y le corresponden 10 de base entonces este paciente tiene acidosis respiratoria crónica sin ningún componente metabólico agregado nos vamos al ejemplo 2 vean les sugiero este plano cartesiano para que no se pierdan a la hora de interpretar la base y vean si se va hacia el lado de acidosis o hacia el lado de la alcalosis entonces observen en este ejemplo 2 el TACCH 7.33 está alterado identifico acidosis está más de 45 sí está más de 45 es acidosis respiratoria es aguda o es crónica la base está alterada entonces identifico acidosis respiratoria crónica y aplico la fórmula PSO2 menos 40 por 0.4 y le corresponden 10 de base y tiene 11 este paciente debería de tener 10 de base y tiene 11 se va al lado de la alcalosis metabólica tiene acidosis respiratoria crónica y más alcalosis metabólica tiene más bases de las que debería de tener vamos al siguiente ejemplo vean el pH está en 7.3 identifico acidosis es acidosis me voy al paso 2 es respiratoria sí está arriba de 45 es acidosis respiratoria es aguda o es crónica la base está alterada esa acidosis respiratoria crónica ¿por qué? porque la base está alterada y pienso en esta fórmula PSO2 menos 40 por 0.4 65 menos 40 por 0.4 es 10 debería de tener 10 de base y tiene 3 debería de tener 10 de base y tiene 3 tiene menos bases de las que debería y se va al lado de la acidosis este paciente tiene acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica este es un algoritmo que nosotros proponemos para evaluar los trastornos acido de base en origen respiratorio acidosis respiratoria identifico la base si la base está en más menos 2 si es un problema agudo si está fuera de rango si es un problema crónico aplico la fórmula y lo que comentamos en los ejemplos como dijimos el problema respiratorio agudo no modifica la base no aplique la fórmula veamos el pH que es el paso 1 está en 7.50 está alterado tiene alcalosis nos vamos al paso 2 es alcalosis es respiratoria el CO2 está alterado efectivamente y tiene menos de 35 es alcalosis respiratoria ¿cómo está la base? la base está normal entonces este paciente tiene alcalosis respiratoria aguda no aplico la fórmula nos vamos al problema respiratorio crónico si hay que aplicar la fórmula por la razón que comentamos el delta de la base que ocurre con respecto al delta del CO2 nos vamos a este ejemplo vean ejemplo 1 el pH está en 7.46 está alterado el pH que tiene alcalosis voy al paso 2 que es el CO2 ¿cómo está? alterado tiene menos de 35 sí es una alcalosis respiratoria me voy a la base es aguda o es crónica está alterada entonces es crónica este paciente tiene alcalosis respiratoria crónica y aplico y aplico la fórmula PC2 menos 40 por 0.4 o sea 20 menos 40 es menos 20 por 0.4 menos 8 tiene menos 8 le corresponde menos 8 de base y tiene menos 8 tiene alcalosis respiratoria crónica y no hay un trastorno metabólico agregado nos vamos al siguiente ejemplo el pH está anormal está alterado ¿qué tiene este pH? tiene alcalosis lo voy al paso 2 que es el CO2 ¿cómo está? el CO2 está por debajo de 35 esta alcalosis es respiratoria ¿es aguda o es crónica? la base se modifica entonces tenemos alcalosis respiratoria crónica tenemos alcalosis respiratoria crónica y ¿cuánto le corresponde de base a este paciente? le corresponden menos 8 y el paciente tiene menos 2.5 y se va del lado de la alcalosis este paciente tiene alcalosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica agregada y nos vamos a este ejemplo vean el pH ¿cómo está? alterado ¿qué tiene este pH? alcalosis ¿cómo está el CO2? alterado ¿esta alcalosis es respiratoria? sí ¿por qué? porque está menos de 35 alcalosis respiratoria ¿es aguda o es crónica? es crónica porque la base está alterada identifico alcalosis respiratoria crónica aplico la fórmula y le corresponde menos 8.4 y tiene menos 10 está más negativo y se va hacia el lado de la acidosis este paciente tiene alcalosis respiratoria crónica más acidosis metabólica nuevamente un algoritmo que nos ayuda a tratar los problemas respiratorios agudos cuando la base no se modifica crónicos cuando la base se modifica y aplicamos esta fórmula en esta diapositiva pueden ustedes observar un pequeño resumen de los trastornos ácido-base vean acidosis metabólica utilizo esta fórmula para el PS2 esperado calculado si el CO2 de la gasometría es mayor al CO2 calculado tengo acidosis respiratoria así sucesivamente alcalosis respiratoria aplico la fórmula de PS2 esperado calculado 0.7 por bicarbonato más 21 si el CO2 de la gasometría es mayor al CO2 calculado tengo acidosis respiratoria de la acidosis respiratoria aguda la base no se va a modificar en la acidosis respiratoria crónica si se modifica la base y aplico PS2 menos 40 y este la alcalosis respiratoria aguda la base no se modifica y la alcalosis respiratoria crónica la base si se modifica y aplico la fórmula recuerde que los pasos solo son 3 hay que analizar el pH el CO2 y la base en ese orden de frecuencia pH paso 1 CO2 paso 2 base paso 3 debemos establecer la compensación o mejor dicho establecer si hay un trastorno agregado en este caso aplicando la fórmula correspondiente solo 3 pasos pH CO2 y base solo 3 fórmulas 1.5 por bicarbonato más 21 más 8 más menos 2 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 y PS2 menos 40 por 0.4 y con eso nosotros vamos a evaluar si un trastorno metabólico o respiratorio agregado consideren los algoritmos diagnósticos para que usted pueda establecer la causa de la alteración ácido base y otorga un tratamiento si es necesario y evite la inercia clínica la inercia clínica es no hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer si nosotros si el paciente no es alérgico a la aspirina y está infartado yo sé que ese paciente debe de recibir aspirina si yo no le doy aspirina en ese contexto sé que estoy faltando a una acción que debo de hacer voy cayendo a la inercia clínica si usted tiene trastorno ácido va a hacer una gasometría y no hace nada pues de nada sirve que hayan tomado esa gasometría y quisiera terminar con esta frase de Salvador Sánchez Barbal yo soy Sánchez Díaz somos nada más tocallos de nombre y del primer apellido este es boxeador quiero que pasados los años las personas escuchen mi nombre y recuerden quien fui esa es una de las frases que él decía una frase que me gusta mucho recuerden el libro de ácido base la evidencia hoy 18 de septiembre tendremos el manual práctico de ácido base no dejen de adquirirlo de verdad está muy bueno muy fácil muy digerible con información muy práctica y muy precisa para que ustedes puedan regalársela a sus pacientes estas son las redes sociales doctor Salvador Sánchez Díaz es mi correo de Gmail mi Facebook Jesús Sánchez Díaz así me pueden contar es mi Facebook personal ha sido base de lo complejo a lo simple la página de nosotros donde hacemos algunas publicaciones de artículos o de información respecto a este tema en el Twitter Jesús Sánchez 148 también ahí podemos agregamos informaciones de textos de artículos de cursos a través de las redes sociales de mi parte es todo agradezco su atención es la primera vez que doy una clase en línea entonces estoy un poco verde espero agarrarle la onda a esto pronto agradezco la invitación por parte de los organizadores de mis amigos de Avento también formo parte del grupo de Avento gracias hasta la próxima muchas gracias al doctor Salvador Sánchez por esta muy completa revisión muy muy completa revisión recuerden que se van a quedar guardadas ahí por los que están preguntando se van a quedar guardadas las sesiones aquí en el canal de YouTube entrenamiento en áreas críticas y también en la página del update segundo update en paciente crítico en Facebook también está preguntado por las constancias todos los que están conectados a través de la página de Facebook o en YouTube mañana se va a fijar un link donde pueden descargar sus constancias emitidas por la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias tienen que estar suscritos al canal de YouTube de entrenamiento en áreas críticas y ahí les va a aparecer en la caja de comentarios el link para que descarguen su constancia ahí van a meter su nombre y van a descargar la constancia en digital bueno muchas gracias nos pedimos por la primera parte del taller virtual manejo integral del paciente crítico esperemos que sea de su agrado y nos vemos mañana en la siguiente sesión bye listo gracias